Hola amigos, después de descubrir esta receta, jamás volví a comprar leche condensada, mira lo sencillo que es hacerla. Y con tan solo dos ingredientes te sorprenderá lo asombrosa que queda. Para iniciar esta receta, pondré en una sartén 150 mililitros de agua, también utilizaremos una taza de azúcar blanca, este equivale a 225 gramos. Amigos la estufa debe de estar a fuego medio, hasta que el azúcar se disuelva por completo. Aproveche este momento y déjame aquí abajo, de que país o ciudad nos estás viendo. Para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Recuerden debe ser a fuego medio y vas a ir moviendo constantemente hasta que la mezcla reduzca un poco. Amigos les aconsejo mover esta mezcla con mucha precaución, ya que las quemaduras con azúcar son muy dolorosas. Cuando nuestra mezcla haya reducido a la mitad, apagamos el fuego. Y dejamos que llegue a una temperatura moderada. Cuando nuestra mezcla haya alcanzado la temperatura media, procederé a colocarla en una licuadora. Y la vamos a licuar al menos durante un minuto. Amigos, nuestras recetas solo se las enviamos a aquellas personas que interactúan con nuestros videos, así que ya saben qué hacer, para que le lleguen más recetas fáciles como esta. Después de haber transcurrido el minuto, procederemos a agregar una taza de leche en polvo, esta la vamos a agregar poco a poco para no forzar la licuadora. Por cierto, dime de qué país nos ves para enviarte un saludo en la próxima receta. Saludos y gracias por ver nuestras recetas. Amigos les recomiendo mantener la licuadora a una velocidad constante. Este es el secreto para hacer una leche condensada perfecta. Después de haber agregado toda la leche en polvo, la dejaremos licuar durante dos minutos más. La leche condensada es un ingrediente versátil en repostería, ideal para endulzar y dar cremosidad. Se usa en postres como flanes, pasteles, helados y bebidas. Su textura espesa y sabor dulce enriquecen las recetas. Y ya nuestra deliciosa leche condensada casera está lista. Miren lo deliciosa y cremosa que ha quedado. Te invitamos a que realices esta receta en casa. Y nos dejes aquí debajo que te pareció. Amigos, esta leche condensada la puedes guardar en el refrigerador y te puede durar hasta tres semanas. Después de ver esta receta, ya no tienes pretexto para no tener leche condensada en casa. Vieron lo sencillo que es hacer esta leche condensada casera y con tan solo dos ingredientes. Espero que te haya gustado esta deliciosa leche condensada casera, aunque me gustaría que la calificaras para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame aquí debajo si es la primera vez que ves una de mis recetas. Espero que hayan disfrutado siguiendo esta receta. Aunque me gustaría que la calificara del 0 al 10, para así saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra deliciosa leche condensada casera, para saber que viste la receta hasta el final. Buen provecho, nos vemos en una próxima receta.